¡Hola a todos! Un día más al canal, por si no conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. Hoy os traigo 5 ideas distintas para customizar, transformar o renovar vuestras camisetas viejas. Es igual si las camisetas os van pequeñas, grandes o a la medida, porque bueno, hay DIYs para todo tipo de camisetas. Las camisetas que utilizaré en mi caso, creo que todas o casi todas son de mi hermano, así que si alguien no tiene camisetas, pues que pida a sus familiares o amigos, porque seguro que tienen. Y nada, no me enrío más y empecemos con el vídeo. Para el primer DIY, transformaré esta camiseta azul de mi hermano que ya no usa. Para empezar, cortaremos la camiseta al alto deseado. En mi caso, desde el borde del cuello hasta la parte inferior, tejé 50 centímetros. Una vez hecho, doblaremos la camiseta por la mitad y la cortaremos. Cuando falten 8 centímetros para llegar al cuello, haremos una línea recta hasta donde empieza el hombro y lo cortaremos junto al cuello por la parte de atrás. Una vez hecho, pasaremos la overlock a modo decorativo por el bajo de las mangas, las sisas, los hombros, el escote y el bajo. Para decorar el top, haremos cutouts. Para hacerlo, recortaremos una imagen en blanco y negro que nos guste. Colocaremos la hoja de papel en el lugar deseado y, con un bolígrafo, reseguiremos las formas. Estas formas, deberemos cortarlas con unas tijeras y muchísima paciencia. Una vez recortadas, colocaremos una tela que nos guste debajo del dibujo y, con aguja e hilo, haremos un pespunte por el alrededor de todas las formas. Finalmente, cogeremos 4 botones. Los coseremos a un lado de la camiseta y, al otro lado, le coseremos 4 tiras de tela dobladas por la mitad. Para el segundo DIY necesitaremos retales de camisetas. Estos retales los cortaremos en cuadrados y rectángulos con el fin de obtener una pieza de aproximadamente medio metro de alto por un metro y medio de ancho. Los retales los encararemos por el revés y los coseremos con la overlock. Si la puntada del overlock no os gusta, también podéis coser los retales como de costumbre, encarando los derechos. Cuando hayamos cosido entre sí los retales, cogeremos el patrón de una camiseta y lo cortaremos en la tela que acabamos de hacer. A la hora de cortar el delantero y la espalda, acordaros de colocar el lomo del patrón en el doblez de la tela. Para cortar las mangas, debemos encarar dos trozos de tela, colocar el patrón encima y cortarlo por todo el alrededor. Ahora que ya tenemos todas las piezas cortadas, empezaremos a unirlas. Primero, doblaremos las dos mangas por la mitad y las coseremos por el lado con la overlock. Una vez cosidas, cogeremos el delantero y la espalda. Los encararemos por el revés y los coseremos con la overlock por los lados y los hombros. Para terminar, cogeremos las mangas y las coseremos junto al cuerpo. Os recomiendo colocar alfileres antes de coser para distribuir bien la tela de las sisas. La camiseta la podéis dejar así o también podéis hacer un dobladillo en las mangas, el bajo y en este hacer dos agujeros para pasar un cordón y que la camiseta se adapte mejor al cuerpo. La camiseta la podéis dejar así o también podéis hacer un dobladillo en las mangas, el bajo y en este hacer dos agujeros para pasar un dobladillo en las mangas, el bajo y en este hacer dos agujeros para pasar un dobladillo en las mangas. La tercera idea es la única de customización. Para esta idea, cogeremos una camiseta que no nos guste y la doblaremos y anularemos tal y como veis en el vídeo. Una vez hecho, cogeremos lejía y desteñiremos la camiseta. Una vez lavé y sequé la camiseta, vi que el color no me convencía, así que decidí volver a doblar y anudar la camiseta, pero esta vez teñí la camiseta de color lila. Una vez la camiseta esté a nuestro gusto, recortaremos flores en tejanos de diferentes tonalidades. Colocaremos las flores en la camiseta y las coseremos en zig zag por todo el alrededor. Como me pareció que a la camiseta le faltaba un poquito de brilli brilli, decidí pegar brillantes en algunas flores. Colocaremos las flores en la camiseta. Para empezar, cogeremos una pieza de ganchillo y la colocaremos encima del logo. La parte del logo que no quede tapada, la cogeremos como referencia para marcar y cortar la camiseta del hombro hasta el bajo. Ahora, coseremos la pieza de ganchillo por todo el alrededor, dejando al lado del corte un centímetro sin coser. El lado derecho de la camiseta lo descoceremos por el hombro, la sisa y el lado. Cortaremos la espalda a la altura deseada y encararemos esta pieza al bajo para obtener un delantero sin logo. Si con la pieza de ganchillo habéis cubierto todo el logo, os podéis saltar estos pasos. Ahora que tenemos el delantero y la espalda sin logo, lo volveremos a coser. Primero coseremos el hombro y el lado y después le juntaremos la manga. Para dar un toque más original a la camiseta decidí hacerle un cinturón. Para hacerlo recortaremos dos rectángulos, uno de 8 centímetros de alto por 25 centímetros de ancho, otro de 8 centímetros de alto por 40 centímetros de ancho y a estos dos rectángulos les colocaremos entre tela para que tengan más cuerpo. Primero doblaremos el rectángulo pequeño por la mitad y lo coseremos por donde os muestro en el vídeo. Una vez cosido, lo giraremos y le colocaremos la hebilla que queramos. Cada hebilla se coloca de forma distinta así que deberéis averiguar cómo funciona la vuestra. El segundo rectángulo lo doblaremos por la mitad, lo coseremos tal y como os muestro en el vídeo, lo giraremos y le colocaremos ojetes metálicos cada 3 centímetros. Para coser las piezas debemos encararlas a cada lado de la tela, coserlas y una vez cosidas hacer un dobladillo por el delantero. Esta parte creo que no se ha entendido del todo bien, pero espero que con la pieza abierta lo veáis más claro. Una vez cosido y para ir terminando, encaaremos la parte derecha e izquierda de la camiseta, las coseremos por todo el alrededor. Coseremos el trozo de flor que queda en la parte derecha y haremos un dobladillo en el bajo de la parte izquierda. Para la última idea, cogeremos una camiseta bastante larga y la doblaremos de tal manera que el bajo y la sisa queden a la misma altura. Una vez doblada, la cortaremos por donde os muestro en el vídeo y obtendremos dos piezas. Estas piezas las cortaremos por un lado para abrirlas. Ahora encararemos los dos rectángulos, los cortaremos a la medida del contorno de nuestro pecho y los coseremos por todo el alrededor. Dejando una pequeña abertura para girar la pieza. Una vez girada, haremos cuadros de ganchillo de los colores que deseemos y los colocaremos y coseremos en la tela. Las piezas deben sobresalir la tela para poderles pasar el cordón que nos permitirá cerrar el top. Para terminar, coseremos las tiras del top a cada lado. Como el top quedaba muy abierto y no me terminaba de convencer, decidí ponerle corchetes. ¡Suscríbete al canal!